Se nos pide ordenar de menor a mayor, tenemos aquí expresiones dentro de signos de valor absoluto y como recordatorio el valor absoluto nos dice cuál es la distancia desde el 0. Otra manera de pensar en esto sería, ok perfecto, el número que está dentro si es negativo lo conviertes a positivo y si es positivo se queda igual, aquí tenemos por ejemplo el valor absoluto de 5, ¿a qué distancia está el 5 del 0? Pues a 5 unidades, ¿cierto? Sí, porque observa tenemos el 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si yo dibujo aquí una recta numérica, aquí se ve más claro lo que estoy diciendo, aquí está el 0 y acá está el 5. Viajamos 5 unidades para llegar al 5, eso es el valor absoluto, es la distancia que hay del 0 al número que indica dentro del valor absoluto. Ahora vamos con este otro, el valor absoluto de 9 menos 7, eso es lo mismo que el valor absoluto de 2, 9 menos 7 es 2, entonces el valor absoluto de 2 es simplemente 2, entonces el valor absoluto del 2 es 2, es positivo, se queda igual también el valor absoluto de 5, el valor absoluto de 5 es igual a 5. Ahora vamos con este, vamos con este, el valor absoluto de 5 menos 15, 5 menos 15 es igual a menos 10, entonces esto es igual al valor absoluto de menos 10 y ¿cuál es la distancia de menos 10 al 0? ¿Cuál es la distancia de menos 10 al 0? El menos 10 está en la recta numérica más o menos por... por acá, ¿cierto? Entonces son 10 unidades, 10 unidades desde el menos 10 al 0, así que el valor absoluto de menos 10 es igual a 10. Y ahora mi favorito, el valor absoluto del 0, ok, el 0 está a 0 unidades del 0, ajá, entonces en la recta numérica, el valor absoluto del 0 es igual a 0, simplemente se queda ahí, no se mueve, no hay distancia desde el origen. Y... ok, ese fue mi favorito. Ahora, finalmente el valor absoluto de menos 3, el valor absoluto de menos 3, eso está a 3 unidades a la izquierda del 0, por lo tanto esto será igual a 3, esto es igual a 3. Y ya que expresamos a todos como simples enteros, hay que acomodarlos, como dice al principio, acomodemos esto, ordenémoslo de menor a mayor, y de todos estos, este es el menor, claro, claro, el valor absoluto de 0 es igual a 0, es el menor de todos los números, entonces luego ¿cuál sigue? Que sigue, sigue el valor absoluto de 2, lo cual es lo mismo que el valor absoluto de 9 menos 7, porque con esa expresión arrancamos esto, entonces ahí está, y después tenemos el 3, el 5 y el 10, así que sigue ese orden, el que sigue es el valor absoluto de menos 3, valor absoluto de menos 3 y después el valor absoluto de 5, así que aquí va valor absoluto de 5, finalmente... finalmente ya hemos terminado con... sigue este, el valor absoluto de 5 menos 15, y ya, terminamos.